En este caso, en este momento, nos nos envía Hazay González y Hazay tiene una pregunta. ¿Puede un familiar de un propietario en su propio nombre formar parte de la junta de condominio? Este tema también nos parece muy interesante porque lo hemos conversado en otras oportunidades. La ley de propiedad horizontal en su artículo dieciocho reserva a los propietarios la facultad y el derecho o la facultad, podemos decirlo, no solamente el derecho, sino la facultad de formar parte de la junta de condominio. Y cuando hablamos de propietarios nos referimos a que solamente ellos pueden formar, solamente ellos como titulares del derecho de propiedad pudieran integrar la constituyente. Pero justamente cuando nosotros salimos del ámbito de la propiedad horizontal e ingresamos al ámbito del derecho civil, conseguimos que existe una figura que es la figura del mandato, de la representación legal, y además que es un mandato constitucional. Toda persona tiene el derecho a la defensa a ser representada. Y en materia de derecho de propiedad, nosotros podemos encontrar que se pueden otorgar poderes para que en nombre de ese propietario se puedan ejercer derechos y acciones en defensa de ese derecho de propiedad. Yo puedo otorgar un poder para que alguien pueda en mi nombre celebrar contratos de arrendamiento, de contratos de comodato, contratos de usufructo, inclusive puedo otorgar un poder para que puedan vender en mi nombre. Entonces, cuando nosotros vamos a este máximo poder de disposición, como es el poder de vender, nos preguntamos, ¿y yo puedo otorgar un mandato para que en mi nombre un familiar, un hijo, un sobrino, un hermano que viva conmigo pueda postularse al cargo de la Junta de Condominio? Este derecho que yo tengo de pertenecer a la Junta de Condominio como propietario es un derecho personalísimo o es un derecho simplemente personal, porque si es un derecho personal puede ser delegado a través de un mandato, es un derecho real, pero si es un derecho personalísimo no pudiera ser delegado. Entonces justamente ahí está el dilema. Para algunos estudiosos del derecho, por lectura literal de la ley, solamente los propietarios pudieran ser parte de la Junta de Condominio. Pero recordemos que el derecho condominial no solamente se nutre de la ley de propiedad horizontal, existe todo un ordenamiento jurídico que alimenta también el derecho, el régimen de propiedad horizontal. Y entre eso está el Código Civil que jerárquicamente se debería aplicar con prelación y sobre todo en materias del mandato. El Código Civil y el Código de Procedimiento Civil desarrollan muy bien esto de la teoría de la representación, cómo es el mandato, a quién se le puede otorgar, cuándo se le revoca, cuándo no, hay una cantidad de cosas y inclusive habla de la representación sin poder. Entonces desde nuestro punto de vista y salvo mejor criterio o una sentencia que pueda decir algo diferente, una persona puede otorgar a un familiar un poder para que esta persona en su nombre pueda postularse a ser parte de la junta. Esa es la primera parte. La segunda parte es que la comunidad de copropietarios considere que ese representante de propietarios tiene las cualidades, tiene los méritos, las competencias para poder formar parte de la junta de condominios, porque en última instancia es la comunidad de copropietarios la que elige quienes van a ser los miembros de la junta. Así que Jazay, yo te recomiendo si tú eres el propietario o eres el familiar, que puedas cumplir con este requisito, sobre todo si vives aquí, si vives dentro del inmueble. ¿Por qué? Porque ahí existen en ocasiones adultos mayores, personas que durante su época productiva fueron muy capaces, estuvieron muy pendientes de su comunidad, saben mucho del condominio, pero no tienen la fuerza en este momento de ocupar este tipo de cargos o hacer ese tipo de tareas, que en muchas ocasiones suele ser muy dura, suele ser muy complicada, sobre todo desde el punto de vista emocional, más que físico, desde el punto de vista emocional. Entonces, si esta persona vive con el propietario, hace vida en la comunidad, resuelve problemas, todo el mundo lo conoce, no existiría ningún tipo de inconveniente para que así fuese, siempre y cuando tuviese un poder del propietario. Lo demás está en la comunidad que decida y considere si está en lo correcto. Y recordar que quien va a responder por las resultas de esa gestión justamente va a ser el propietario y responde con su propio patrimonio de lo que puede hacer su apoderado. De esta manera le damos respuesta a Hasay González, quien nos escribe de cuenta de Instagram. Y al servicio de esta oportunidad, desde la cuenta de Instagram, al servicio de atención de casos y de un gasto de mi condominio. Gracias. 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 Gracias.